Un saludo muy especial a la comunidad de Chía. En nombre del Instituto de Recreación y Deportes y el programa de gimnasio les damos la bienvenida. Mi nombre es Gerson Garzón y soy formador del gimnasio. Estamos haciendo la invitación a ser parte de este programa. Puedes inscribirte en la página del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. En la jornada mañana contamos con dos formadores, Jorge Garzón y Sebastián García. En la jornada de la tarde, Gerson Garzón y Virgilio. Este programa está enfocado a la salud y el bienestar de los usuarios. En nuestro gimnasio encontraremos máquinas para uso cardiovascular. También encontraremos máquinas de fortalecimiento muscular. También encontraremos una zona funcional. Los invitamos a ser parte de este programa. No olvides inscribirte en la página del Instituto Municipal de Recreación y Deportes o contactarme al 324-383-3965.